... Parte del Departamento de Educación y Universidad de Estudio nos ha propuesto la producción de una actividad que se titula ¿Cómo será el planeta en el año 2022? Esta actividad la vamos a realizar, primero trabajo en mi equipo y luego trabajo en el gran grupo Cada equipo va a recibir varias hojas de información a través de las cuales tenéis que trabajar En pizarra digital voy a poner estas hojas de información Información 1, vosotros lo tenéis en motocopia, que trata sobre el agua, sobre el consumo de agua que está teniendo lugar en el planeta Esta información 1 será asignado a uno de los miembros del equipo Lo tiene que leer, tiene que sacar una conclusión, que posteriormente tendrá que explicarle al resto del equipo Otro miembro se habla de la población mundial La leemos, la registramos, llegamos a una conclusión Y por último, la información 4, que se trata del reparto de la requerida Es verdad que hay equipos de 4, en los cuales cada uno tendrá asignado una información Y en los equipos de 5, lo que hacemos es que compartimos la información ¿Vale? Dos miembros del equipo se van a dedicar a compartir esa información ¿Si? Vale Una idea es que es un trabajo individual ¿En qué consiste? Cada miembro del equipo se le da la información que se le aporta Y llega a una conclusión de lo que ha leído ¿Estamos? Luego vamos a tener otros 5 minutos Se lo voy a poner en el reloj De tal manera que cada persona explica al resto de los miembros del equipo Cuál es la información que le ha tocado ¿Vale? 5 minutos Y por último, vamos a tener unos 30 minutos En que vais a realizar las actividades Las actividades, que son estas ¿Vale? Que pone aquí, a ver, primera parte Y cuestiones sobre la información Y estas actividades en equipo Tenéis que ir resolviendo ¿Vale? Lo resolvemos en nuestro cuaderno ¿Has entendido todo el mundo? Hasta aquí Luego explicaré en qué consiste la segunda ¿Está? ¿Por qué contienen de forma de digitalización? ¿Por qué contienen de forma de digitalización? Pero no se puede� ¿Por qué contienen de forma de digitalización? ¡Gracias! 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 Por pagar el agua ¡Gracias! Gracias. Gracias.